Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos un poco de lo ocurrido durante la semana en los mercados. Iniciemos con los mercados internacionales. Dato importante, la cifra de desempleo para el mes de noviembre en los Estados Unidos, la cual se ubicó en el 3.7% en línea con lo estimado por los analistas. Renta fija internacional, por su parte una semana positiva, los bonos del Tesoro americano en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles del 3.56%. Adicionalmente, las acciones globales también fueron una buena semana. Su principal índice, el Standard & Poor's 500, con valorizaciones del 1.3%. Cambiando al ámbito local, el dato de desempleo para Colombia en el mes de octubre se ubicó en el 9.7%, rompiendo la barrera de los dos dígitos y ubicándose en niveles de prepandemia noviembre del 2019. Por su parte, la renta fija local también una semana positiva a través de los títulos del Gobierno Nacional TES en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles del 12.5%. Adicionalmente, las acciones locales sí han tenido una semana negativa. Su principal índice, el MSCI Colcap, con caídas del 2.4%, explicado principalmente por descensos en la acción de mineros, preferencial Sura y la acción de Copetrol. Por su parte, el dólar ha caído alrededor del 2% en Colombia y se cotiza en niveles por debajo de los 4.800 pesos. Muchas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.